Hoy sumamos a una empresa tan importante como Arca Continental, a esta agenda en la que estamos comprometidos para evitar que las aguas negras que generamos en las poblaciones de la costa de Jalisco se vayan sin tratar a nuestros cauces de agua y luego al Océano Pacífico. Hoy con esta humedal vamos a tratar todas las aguas negras de la cabecera municipal de Cihuatlán y ya con la planta de tratamiento vamos a tratar todas las aguas negras de Melaque y así nos vamos a ir con una serie de acciones en todas las comunidades en donde tengamos que hacer un esfuerzo para evitar la degradación de nuestros cauces y cuerpos de agua y sobre todo para demostrar el compromiso que tenemos como Estado con la Agenda de Protección del Medio Ambiente. El cuidado del agua es fundamental para el futuro de México y de las comunidades donde operamos. Por ello, impulsamos acciones como las que hoy se inaugura. Estamos muy agradecidos con el municipio de Cihuatlán por su hospitalidad y el apoyo que nos han otorgado para la realización de este proyecto que beneficiará a más de 18 mil habitantes aquí en Cihuatlán. No solamente estamos dejando una obra que va a tener un impacto decisivo en el desarrollo futuro de esta comunidad, en el cuidado de las nuevas generaciones de habitantes de Cihuatlán. Hoy estamos entregando esta obra y en un momento más estaremos entregando el hospital regional de este municipio. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Cihuatlán, en donde el día de hoy estamos entregando este hospital para el beneficio de toda la comunidad, no solo de Cihuatlán, sino de toda esta región. Es importante decirles que este hospital está siendo integrado parte por parte. Hemos empezado ya con el área de urgencias y con el área que nosotros destinamos como área COVID y que poco a poco iremos subiendo la cantidad de servicios que se van a estar dando aquí en este hospital. Lo importante es que en este momento estamos concentrados en todo el estado, como ustedes saben, debido a esta ola, al tema de los pacientes con COVID y es por eso que estaremos iniciando en pacientes COVID y en las urgencias en este hospital. La obra en su conjunto son 18 mil metros cuadrados en este predio, donde, como recordarán, era una obra que se quedó tirada. Todo su conjunto, independientemente de las áreas de servicios generales, hospitalización, topocirugía, laboratorio, urgencias, consulta externa, cuenta con un helipuerto para atender cualquier tipo de emergencia que se presente en la costa. Se habilitaron todas las calles perimetrales y un aspecto muy importante, tiene 400 paneles solares, lo cual lo hace totalmente sustentable. Todas sus áreas con tecnología de vanguardia. Este hospital se suma precisamente a incrementar la capacidad en todo el estado. Vemos este hospital todos contentos porque hoy tenemos más camas en esta región. Pero menciono región porque esto incrementa la capacidad de todo el estado en esta región, no solo para este municipio, sino para todos los municipios que se encuentran aledaños. Y con esta prácticamente estamos doblando en un 100% el número de camas con las que veníamos trabajando, tanto en la parte de hospitalización como en la parte de atención infantil. Yo creo, no creo, tengo la certeza que este tipo de obras es un reconocimiento a los doctores, las doctoras, los enfermeros y enfermeras. Gente que ha estado en la primera línea de fuego durante toda una pandemia. Gente que ha estado trabajando por muchas horas de manera incansable. Y el que en Cihuatlán tengamos la oportunidad de tener un hospital de esta magnitud, pues nos pone como un referente en el tema salud. ¡Gracias! ¡Gracias!